¿Qué es la lengua zapoteca? Que siento que se va a romper, pero que tengo que hacer algo por ella, de que mis niños de mi tierra, los jóvenes, aprendan la lengua para que esto no se pierda. Para mí es importante el rescate de la lengua, ya que nosotros hablamos un 50% de la lengua zapoteca y un 50% de zapotequización. Esto quiere decir que hemos perdido lo valioso de nuestra lengua. Y para mí esto es importantísimo, porque gracias a nuestra lengua, nuestros pueblos han hecho mucho. Y que necesitamos saber cómo ellos tenían su medicina tradicional, la comida auténtica que ellos usaban. Y que nosotros, por esta influencia de tantas culturas, la hemos perdido. Pero es importante saber otras culturas, pero también es importante tener la suya propia. Entonces, para mí lo importante es tener lo mío propio y que mis paisanos, mi gente sepa de eso. Incluso, para mí lo importante son los niños. Para mí los niños es mi eje, mi eje que tengo que hacer que ellos vuelvan a hablar la lengua, para que juntos hagamos valiosa nuestra lengua zapoteca. Y sobre todo, el rescate, el rescate de esas palabras que todavía tenemos esa esperanza en gente más adulta, que sí puede decirnos, antes de que ellos se vayan, cuáles eran las palabras originales. Entonces, para mí esto es lo más valioso, el rescate de la lengua. Si alguna persona, algún paisano nos ve o quiere saber, es importante que ellos también retomen eso, retomen y hagamos conciencia que nuestra cultura es hermosísima. Y si lo rescatamos, es lo más valioso, es la riqueza más grande que podemos anhelar. ¿Qué más podría decir? Que mi lengua podría decir, gracias persona, gracias a mi Gracias a nuestro quien hi servía. que se les hagan y se les dañen. Y se les dañen y se les dañen. Pero cuando se les dañen, se les dañen. Nosotros nos quedamos en la casa. Nos quedamos en la casa. Nuestra casa se nos dañen y se les dañen. y se ven a la iglesia del suelo, de las salas de los huesos, de las maestras, de las aguas, de las aguas. Pero ahora, cuando ven a las aguas, no se hagan las aguas, pero no se hagan las aguas, no se hangan las aguas, no se hangan las aguas, no lo haré, y yo no lo leía. Por eso no me hacía nada. Sin él no me estaba llamando. No me estaba llamando. Sin él no me estaba llamando. Así es.